Hoy vengo a contarles una historia Con los hechos y verdades nada más Fue este comatillo donde nace En un ranchito en Nayarit para aclarar Se morró trabajando en las tierras Es un papá con sus carnales en el cual No estaba solo, tenía dos hermanos Carnal Teodoro y el Chuy presente están Saludos a sus hermanas y a toda la familia Aquí empieza su corrido y se los voy a platicar Hombre de huevos que no tenía miedo a nada La 38 supe que no le faltaba Una mazorca a la que a él lo acompañaba Era de rancho y con chingaderas lo andaba Bien encillado en su caballo Unas escuelas que resaltan Fue mucha gente que lo conocía En su ranchito hay varios ranchos por allá Bueno con la gente que trataba Y con cuidado si lo hacían enojar Don Juventino Salazar su nombre La alias El Pato muchos lo conocerán Él respetaba a quien respetaba Fue muy honrado y era hombre de lealtad A los 17 años se cruzó para el gabano Los arriola lo estimaban ya lo estaban esperando A los 24 donde conoció a una dama Era su esposa con su alma la adoraba Dos mujeres y tres hombres los que clama Su descendencia con su vida la cuidaba Quiso salir adelante pero perdió la batalla La alias El Pato muchos lo conocían en su caballo La alias El Pato muchos lo conocían en su caballo La alias El Pato muchos lo conocían en su caballo